Bueno, bueno, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Eliana Kotlireski, yo soy cardióloga del Hospital Escuela, yo no los veo, o sea que es como hablarle a la pared, cosa que es bastante complicado, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más ameno posible un tema que no está... Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a dar un tema que no es tan ameno, pero que vamos a tratar de iniciar desde el origen, que es el electrocardiograma normal, yo más o menos les voy a ir dando algunas cosas indicativas y después vamos a dar rápidamente también las pautas clínicas, que es lo que nos interesa, porque más allá de que yo no le quería dar el tema aislado de lo que es el mecanismo de las arritmias y la causa de las arritmias, porque es importantísimo, lo que nos interesa a todos es que uno, ante el caso de tener un paciente con una arritmia, tenga las pautas necesarias por lo menos para hacer las cosas lo más correcta posible hasta que venga el cardíolo. ¿Cuál es el concepto de arritmia cardíaca? Arritmia cardíaca es toda alteración del ritmo, puede ser que se acelere o que disminuye, o que sea irregular, y en general se presenta cuando hay alguna anomalía en el sistema de conducción del corazón. Nosotros tenemos un sistema de conducción, que ahora vamos a ver las imágenes, que tiene que ver con un sistema de mando, que es el nódulo sinusal, que a su vez va al nódulo aurículo ventricular y que después va por las fibras de Purkinje. Es el sistema eléctrico del corazón, después tenemos un sistema de función de bomba. Fíjense, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es la expresión de la actividad eléctrica del corazón. O sea, cuando nosotros ponemos las pinzitas o las chupitas del electro, lo que hacemos es buscar diferentes lugares desde donde vemos un mismo fenómeno. Nosotros tenemos un fenómeno de despolarización y de repolarización cardíaca, que tiene muchas caras en el electrocardiograma, pero en realidad son distintas caras de un mismo fenómeno. ¿Cuál es la importancia de que haya distintas caras? Que nosotros podemos ver todas las zonas del corazón, ¿cómo reaccionan a tu mismo fenómeno? ¿Qué es lo normal en el electrocardiograma al ritmo sinusal? ¿Cuál es la característica del ritmo sinusal? ¿Qué parte del nodo sinusal que tiene un ritmo cardíaco normal y una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto? ¿Y qué es regular? Nosotros tenemos que tener los parámetros de que un electro tiene un ritmo sinusal para por lo menos identificar que ese electro es normal. ¿Cuáles son los parámetros de ritmo sinusal? Yo quiero pensar que todos ustedes saben, y es P positiva en D2 y D3, negativa en ABR, más o menos en B1, que a toda P le siga un QRS, y que sea regular. Nosotros tenemos normas para que el electro sea sinusal, entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que establecer. Cuando vemos un paciente descompensado o un paciente que va a la consulta y nos da un electrocardiograma, lo primero que tenemos que saber es si el electrocardiograma es sinusal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de generación de las arritmias? Ahí tenemos la característica de las células del músculo cardíaco y las características del músculo esquelético. Ahí está faltando, que la vamos a ver en otra imagen, lo que es la célula especializada en la conducción, porque la célula especializada en la conducción tiene la característica que es la despolarización diastólica espontánea. ¿Qué quiere decir? Que esa célula se despolariza sin necesitar ningún otro mecanismo. Después tenemos las células musculares cardíacas que son especializadas en la conducción, que tenemos en la primera imagen, y las células del músculo esquelético que tienen un periodo refractario que no deberían estimularse cuando el ritmo del corazón tiene un proceso de despolarización normal. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la alteración de los mecanismos? Nosotros tenemos un trastorno en la formación del impulso que tiene que ver con el automatismo, y tenemos cuando el automatismo normal está alterado, como por ejemplo en la taquicardia sinusal y en la fiebre, que tenemos un automatismo normal que está alterado por algún proceso, o un automatismo anormal. Y después tenemos las actividades desencadenadas, que son pospotenciales tardíos o precoces, que eso se dan en las células del músculo cardíaco especializadas, que tienen que ver con estímulos que afectan la despolarización de la célula, cuando debería estar en proceso de repolarización. Tenemos en momentos tardíos, ahí fíjense que tenemos, en el primer esquema, tenemos la primer fase que es cero, la fase 1, 2, 3 y 4, en la fase 1 y 2 serían pospotenciales precoces, y en las otras serían pospotenciales tardíos. Después tenemos los trastornos en la conducción del impulso, dentro de eso tenemos los bloqueos y las reentradas. Ahí les voy a mostrar, este es el mecanismo de reentrada, nosotros para tener un mecanismo de reentrada tenemos que tener un sustrato, o sea que tenemos que tener dos vías, y tenemos que tener una zona de bloqueo, una zona de bloqueo unidireccional, el bloqueo puede ser anatómico, puede ser fisiológico, y tenemos que tener una de las vías de conducción lenta y una de conducción rápida. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos dos vías, cuando hay, ¿por qué se llama reentrada? Porque nosotros tenemos dos vías, de las cuales una se bloquea, entonces se conduce por la otra, que no es el sistema de conducción normal del corazón, por eso el sistema de la arritmia es por reentrada. Estamos, bueno, eso tiene que ver puntualmente con los mecanismos por lo que nosotros generamos arritmia. En general, todo lo que tiene que ver con trastornos del automatismo y con trastornos de la actividad desencadenada, tiene que ver con trastornos en la fase de la salida, entrada de potasio, calcio y sodio de la célula, que es lo que provoca la despolarización del estímulo. Estamos, bueno, las arritmias cardíacas, entonces, como dijimos hoy, son rápidas o lentas, auriculares o ventriculares. Esto es una diferenciación muy amplia, pero cuando nosotros hacemos un diagnóstico primero, sobre todo en el electrocardiograma, nosotros tenemos que tener una forma ordenada de describirlo y de diagnosticar alguna alteración en el electro, entonces lo primero que tenemos que saber es que ese ritmo no es sinusal, o sea que es una arritmia, y teniendo en cuenta la frecuencia normal del corazón, que es entre 60 y 100 con alguna variedad, nosotros con eso mismo ya sabemos si es rápida o es lenta, y de acuerdo al tipo de latido que nosotros vemos, lo que tenemos que saber es si son auriculares y ventriculares. Si los latidos de las arritmias son auriculares o ventriculares, tiene que ver mucho con la morfología, a veces no, porque por ejemplo el paciente puede tener un electro con un bloqueo de rama de base, entonces no podemos saber, pero sí tiene también que ver con la frecuencia cardíaca, porque claramente una arritmia que nace de la aurícula va a tener el freno del nódulo AV, y una arritmia que nace del ventrículo, al ser una arritmia que no tiene ningún tipo de freno, siempre estamos hablando de un tipo de cuadro clínico mucho más grave de lo que en general es una arritmia auricular, obviamente que hay arritmias auriculares o supraventriculares, como decimos nosotros, que en determinado contexto son gravísimas. Entonces, nosotros tenemos un paciente que puede estar descompensado o no, y que le hacemos un electro, entonces ¿qué observamos? El ritmo, la frecuencia, la onda P, para ver si el ritmo es sinusal o no, y si cumple los criterios que dijimos hoy, y el QRS. Entonces, ritmo sinusal. De 60 a 100 latidos, onda P seguida de un complejo QRS, con todos los requisitos que dijimos hoy del ritmo sinusal. ¿Qué es la bradicardia sinusal? Es un ritmo que cumple los requisitos del ritmo sinusal, pero que tiene menos de 60 latidos por minuto. La bradicardia sinusal no siempre es patológica, y obviamente no es lo mismo tener 58 o 55 en un paciente que es deportista, que es hasta lo esperable, a tener 40 latidos por minuto en un anciano. O sea que quizás el mismo electro en diferentes contextos nosotros nos está dando un significado totalmente diferente. Después tenemos lo que es la taquicardia sinusal, por supuesto no es lo mismo tener 110 que tener 150 de frecuencia cardíaca, acuérdense que en la fiebre, en el ejercicio, en el paciente que está un poco ansioso, en el hipertiroidio, hay un montón de variables clínicas que puede dar una taquicardia sinusal sin ningún tipo de anormalidad o de indicador de riesgo en ese paciente. De todas maneras, siempre que yo informo un electro, yo lo describo y en el diagnóstico todas estas cosas cuando yo las observo las tengo que aclarar. Dentro de las arritmias supraventriculares, el lunes la vamos a ver con un poquito más de detalle, pero bueno empezamos porque es la reina de las arritmias, a esta arritmia le dicen la arritmia de los que salen de fiesta, porque en general es una arritmia que se puede desencadenar en las personas que toman alcohol, es la fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es una taquiarritmia supraventricular en donde no existe una secuencia ordenada en la contracción auricular, sino múltiples focos de despolarización. O sea, el ritmo no sale del nódulo sinusal, sino de múltiples sitios, dando un montón de impulsos erráticos que por supuesto están frenados por el nódulo AB. O sea que nosotros vamos a tener una alta frecuencia de P y de acuerdo al tipo de freno del nódulo auriculoventricular vamos a tener una frecuencia de QRS, porque lo que está fibrilado son las aurículas. Estamos, la aurícula tiene múltiples focos que desencadenan latidos, pero la frecuencia cardíaca que va a estar determinada por los QRS va a estar dada por el tipo de freno. Nosotros tenemos una fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, que cuando el electro tiene más de 100 latidos por minuto, un electro de respuesta ventricular controlada, y también tenemos una fibrilación auricular de respuesta ventricular baja, porque tampoco es normal que la frecuencia de descarga de QRS sea menor a 60. ¿Qué es el fláter auricular? El fláter auricular es el aleteo que en vez de haber múltiples micro reentradas, que es el dibujito que yo le mostraba al principio, como en la FA, tiene una macro reentrada. Una macro reentrada. Y tiene la característica de que tiene una frecuencia de onda P, chicos, cuando yo le digo de 200 a 400, estamos hablando de onda P, por supuesto que gracias a Dios, si nosotros tenemos el nódulo AB intacto y frena las P, va a dejar pasar algunos latidos, o sea que la frecuencia de descarga del ventrículo, gracias a Dios, va a ser otra, gracias al bloqueo. Y tiene un patrón muy característico, que es el de sierra dentada, fíjense ahí en la imagen. El aleteo en general es frecuencia regular, pero hay un aleteo que se llama aleteo de conducción variable, que puede ser irregular. ¿Cómo diferenciamos una fibrilación auricular de un aleteo auricular? Por la onda dentada característica. De todas maneras, no se olviden que la FA, como tiene muchas P, también tiene un ritmo de base que es irregular, pero realmente cuando ustedes ven un electro de aleteo, es bastante no fácil, pero bastante diferenciable una cosa de la otra. Entonces nosotros tenemos un ataque arritmia irregular, supraventricular, puede ser o una fibrilación auricular, o un aleteo de conducción variable. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque el aleteo tiene la clásica onda en serrucha. Y después tenemos la bradia arritmia, en donde tenemos el bloqueo primero, segundo, tercer grado y el bloqueo AV completo. Esto es más o menos a grandes rasgos. Nosotros tenemos la taquicardia supraventricular. En la taquicardia supraventricular nosotros englobamos todas las taquicardias supraventriculares que no son fibrilación auricular, o sea que son de ritmo regular, en donde todavía no identificamos el mecanismo. O sea, si el paciente está con una taquia arritmia, que no es sinusal, pero no tiene un latido de conducción ancho, en general hablamos de una taquicardia supraventricular, y tiene la característica de que es regular. Y después tenemos las estrasístoles, dentro de las estrasístoles, las estrasístoles son latidos ectópicos, tenemos las estrasístoles ventriculares, que en general son latidos aberrantes, que tienen una morfología totalmente diferente al electro de base, no tiene onda P, y tiene la característica, fíjense en los electro, de dejar una pausa compensadora. Y después tenemos las arritmias, que sí ya estamos hablando de arritmias graves, las que son la taquicardia ventricular, que es una arritmia de morfología regular, que no tiene una relación de ritmo, como hablábamos hoy de los parámetros de ritmo sinusal, con un QRS ancho, pero la diferenciamos de la fibrilación ventricular, porque es, fíjense la morfología, lo ordenada que es, que la diferenciamos de la fibrilación ventricular, porque la fibrilación ventricular es una actividad caótica. Fíjense que tenemos diferente tipo de latidos, que no guardan ningún tipo de morfología parecida, y dentro de la fibrilación auricular, si nosotros podemos diferenciar lo que es el cambio de la polaridad del latido, podemos diferenciar una de las arritmias más graves que hay en medicina, que es la torsión de punta. ¿Por qué es importante el diagnóstico de las arritmias en el paciente grave? Por el tratamiento, porque hay arritmias que tienen un tratamiento de urgencia, más allá de eso, todas las arritmias en un paciente descompensado se cardiovierten, o sea, sean supraventriculares o ventriculares, el paciente descompensado es un paciente que se cardiovierte, por supuesto que en un paciente que tiene una arritmia y que consulta y que no está descompensado, nosotros tenemos un poco más de tiempo para evaluar, indicar antiarrítmico o para evaluar, indicar alguna maniobra, pero cuando el paciente está descompensado y el ritmo no es inusual, tiene que saber que siempre la indicación es la cardioversión eléctrica. ¿Estamos? Bueno, fíjense, ahí tenemos el sistema de conducción en una visión anatómica, tenemos el nódulo sinusal, el nódulo AB, el AF-GIS-PUR-KINGE, y tenemos las vías normales, fíjense, esa es la vía normal de conducción del corazón. Entonces, ¿qué puede generar arritmias en el músculo cardíaco? La generación de arritmia tiene que ver, fíjense que hoy hablábamos de un automatismo normal alterado o anormal, o sea que también tiene que ver con alteraciones del sistema nervioso autónomo, con cambios en el pH, alteraciones electrolíticas, isquemia, sobrecarga cardíaca, fármacos, más allá de que lo más importante de la arritmia es diagnosticarla y tratarla, sobre todo en el paciente que consulta en una urgencia, y sobre todo en el paciente que está descompensado, ¿de qué hablamos de un paciente descompensado? Un paciente que está hipotenso, un paciente que está sudoroso, un paciente que tiene trastornos del sensorio, eso es algo que nosotros es como toda urgencia en medicina, uno empieza a evaluar la causa y la consecuencia y un montón de cosas cuando el paciente está estable, si el paciente no está estable, la arritmia se cardiovierte y después se piensa, cuando nosotros logramos estabilizar el paciente, es importantísimo saber la causa, ¿por qué? y porque nosotros debemos evaluar la causa para tratarla, ¿estamos? ¿Cuál es el enfoque clínico? Es una causa cardiológica, sobre todo en diferentes etapas de la vida, muy frecuente de consulta, ustedes deben ver los que van a la guardia que la consulta por palpitaciones o por taquicardia, son muy frecuentes, se presentan en todas las etapas de la vida, pueden ser causadas por una enfermedad cardíaca, o sea, un paciente con infarto puede tener arritmias como complicación del infarto, y lo mismo un paciente con insuficiencia cardíaca, pero asimismo las arritmias pueden causar enfermedad cardíaca en un paciente en que la causa no es cardíaca, sino es sistémica, si nosotros no tratamos la arritmia, el paciente va a terminar dilatado con una enfermedad cardíaca, pueden ser desde leve, incluso les diría que hay pacientes cuando nosotros lo vemos en consultorio que tengan estracístoles o que tengan determinadas alteraciones hasta bastante frecuente de ver, y tenemos arritmias que son muy graves, nosotros tenemos que saber que la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular son arritmias de paro cardíaco, o sea, son arritmias que nosotros tenemos un segundo para actuar, en general el paciente está gravísimo, o si no está en paro, seguramente está con trastorno del sensorio, entonces, aunque nosotros no sepamos electrocardiograma en detalle, o no sepamos un montón de cosas de medicina, tenemos que saber que una arritmia cardíaca en un paciente descompensado o en paro, se cardiovierte. La incidencia, por supuesto, se incrementa con la edad, ya sabemos que con los años no nos vamos volviendo más saludables, desgraciadamente, así que bueno, ¿qué queremos decir con esto? Cuando uno evalúa a un paciente en un consultorio o en una guardia, lo primero que hace es preguntarle los factores de riesgo, nosotros viéndolo, ya sabiendo la edad, el sexo y los factores de riesgo, ya sabemos la probabilidad, porque por supuesto que medicina no es una ciencia exacta, tenemos pacientes jóvenes que tienen arritmias graves, pero bueno, la probabilidad de acuerdo a los factores de riesgo y a la edad de tener determinado tipo de arritmia, es mayor. Es la causa más frecuente de muerte súbita, a nivel mundial, causan incapacidad, producen ACV, demandan altos costos de la salud, el paciente con arritmia es un paciente que tiene que estar anticoagulado por vida, que si se hace un procedimiento puede terminar con un marcapaso, que en general está muy sintomático, es el paciente que no puede vivir con los síntomas que tiene, o sea que nosotros le debemos dar, tratar la causa en el caso que se pueda volver al ritmo normal del corazón, porque lo ideal es que, aunque sea un paciente añoso y tenga insuficiencia cardíaca, lo ideal es que tenga un ritmo sinusal, siempre hay que darle la mejor opción al paciente, y que puede requerir dispositivos, esta es la enfermedad cardíaca que requiere dispositivos, desde un marcapaso hasta un cardiofibrilador. Entonces, ¿qué es importante? Como decíamos hoy, la clínica del paciente, nosotros por un lado tenemos las taquiarritmias, que en general el paciente está acelerado, está con muchas palpitaciones, está hiperdinámico, y por otro lado tenemos las bradiarritmias, que en general dan mareos, dan síncope, dan presíncope, por supuesto dentro de un contexto clínico, porque un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada, que está con 80 de sistólica y con un ataque a arritmia, por supuesto que no va a estar acelerado, sino al contrario, va a estar con mareos y va a estar con un presíncope, o sea que también la presentación clínica depende del contexto médico del paciente, como todas las enfermedades. ¿Qué hay que analizar cuando nosotros encontramos una arritmia? Lo principal es analizar si el paciente tiene cardiopatía o no, si esa arritmia se da, con enfermedad cardíaca o no, si tiene enfermedad de base, qué tipo de arritmia y qué forma de presentación, si tiene otros síntomas, sudoración, desmayo, dolor de pecho, importantísimo, como por ejemplo, si el paciente tiene dolor de pecho, porque hay arritmia, que como aumenta mucho la demanda, le genera angina, los factores que la desencadenan, si en general se dan en determinado momento del día, o cuando el paciente toma un fármaco, o por ejemplo, cuando dejó de tomar determinado fármaco, y saber qué tratamiento está cumpliendo, si es que ahora está cumpliendo, si alguna vez le dieron alguna medicación, y si alguna vez tuvo un cuadro parecido. Entonces, las taquiarritmias en general dan palpitaciones, las que están con bajo o gasto dan marea y síncope, y las bradiarritmias en general dan astenia y adinamia, por supuesto, porque no es lo mismo que el corazón claramente, el ata tenga 60 latidos por minuto, a que tenga 30, así que bueno, claramente la arritmia es deducible del tipo de función eléctrica del corazón. Fíjense, ahí tenemos los mecanismos y la localización del tipo de arritmias, tenemos las taquicardias y abajo tenemos las bradiarritmias, dentro de las taquicardias tenemos la taquicardia sinusal, las extrasístoles y las supraventriculares. Fíjense, y después tenemos el fláter, la fibrilación auricular, y después ya tenemos todos los mecanismos de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y parasistolia. En la última parte ven las bradiarritmias que tienen bradicardia, bloqueos en auricular y bloqueo auriculoventricular. Fíjense que hay arritmias que pueden tener diferentes tipos de mecanismos, en general las arritmias más benignas, como las taquicardias y las extrasístoles son automáticas, o sea que el mecanismo automático en general es un mecanismo que no da grandes problemas al médico, pero ya las reentradas sí ya son mecanismos que hay que evaluarlos y que ver la posibilidad de hacer algún tipo de estudio electrofisiológico y en el caso que se pueda algún tipo de ablación. Se los muestro así, eso es difícil, los mecanismos de las arritmias es difícil, yo se los muestro porque tienen que saber que hay algo atrás de la generación de las arritmias, eso es lo que ve el electrofisiólogo cuando las va a tratar, pero me interesa a mí muchísimo que ustedes básicamente las puedan identificar clínicamente y electrocardiográficamente, sepan cómo se tratan en la urgencia y después tengan los lineamientos de los tratamientos de las arritmias en consultorio y de las arritmias que las trata el cardiólogo común o que las trata el clínico o el médico de guardia. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito más en detalle las arritmias, entonces nosotros tenemos las taquiarritmias, las taquicardias sinusales, las taquicardias supraventriculares y después tenemos las taquicardias ventriculares como taquiarritmias en general englobadas y después tenemos las taquicardias ventriculares donde tenemos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular y los bloqueos. Bueno, taquicardia sinusal, más de 100 latidos, es un aumento del automatismo, puede presentarse sin ninguna causa y en general se da por situaciones patológicas o fisiológicas. Ahí tienen, fíjense, tienen el electro, causa fiebre, hipovolemia, anemia, insuficiencia cardíaca, shock, hipetiroidismo, ejercicio, digestión, tabaco, café, drogas, estado de motivo de ansiedad, todo lo que aumente el automatismo, por supuesto, va a traer una taquicardia sinusal, la anemia, por ejemplo, es una causa muy frecuente de taquicardia sinusal. Sigamos. No provoca trastornos hemodinámicos en paciente con una reserva coronaria limitada puede dar dolor de pecho porque el paciente que tiene enfermedad coronaria y que tiene lesiones fijas que la demanda de oxígeno con el aumento de la frecuencia cardíaca sea más alta le puede dar dolor de pecho por un aumento de la demanda y son complejos QRS normales y que preserva el electro todos los parámetros de ritmo sinusal. Entonces, las extrasístoles. Las extrasístoles pueden ser o supraventriculares o auriculares, son muy frecuentes, las supraventriculares y las auriculares son un poco difíciles de diferenciar en el electrocardiograma, pero son latidos extras que tienen un complejo parecido o igual al ritmo de base y que en general va a provocar una pausa que puede ser, en general no es la pausa compensadora de las ventriculares, pero siempre es más corta. Estamos, se producen enfocos ectópicos y se dan por el aumento del automatismo. Tienen las mismas causas que la taquicardia sinusal y en general es un hallazgo y la mayoría de las personas salvo que tenga mucha frecuencia de extrasístoles no tiene síntomas. Lo que hacemos nosotros cuando vemos pacientes sanos con muchas extrasístoles es pedirle un holter, que es un registro de 24 horas, cosa de tener la densidad de las arritmias, porque por supuesto no es lo mismo tener 100 extrasístoles que tener 2.000. Lo que se hace es ver el porcentaje dentro de la cantidad de latidos normales diario del porcentaje de extrasístoles que tiene. Tampoco es tan benigno que un paciente tenga más del 10% de latidos extrasistólicos. O sea que sí hay situaciones en las que se medica. Más allá de eso, las extrasístoles supraventriculares son frecuentes y en general no tienen ningún tipo de gravedad. Estas son las extrasístoles ventriculares. Entonces, fíjense. Ahí tenemos. Pausa compensadora. Esa es para diferenciar, esa ventricular que ven ahí es para diferenciar de la de abajo, que es supraventricular, porque la extrasístole ventricular tiene una pausa compensadora completa y la supraventricular no. ¿Por qué a veces es difícil de diferenciar? Porque hay pacientes que tienen electrocardiograma de base que son de QRS ancho entonces puede ser una extrasístole supraventricular con QRS ancho y no una extrasístole ventricular. O sea, no siempre que una extrasístole es de un QRS ancho es una extrasístole ventricular. Casi siempre, pero no siempre. Bueno, ahí están las extrasístoles auriculares. Fíjense que tiene onda P. Es una onda P diferente al ritmo sinusal normal porque obviamente no están haciendo del nódulo sinusal. Bueno, extrasístoles ventriculares. Es un trastorno del ritmo normal. Los mecanismos de producción pueden ser por reentrada o por aumento del automatismo de focos ectópicos del ventrículo o por pospotenciales. O sea, puede tener varios mecanismos. La mayor cantidad de veces que las encontramos son asintomáticas y lo mismo que le decía hoy con respecto a las extrasístoles supraventriculares. Mucho depende, mucho depende la densidad que tenga durante el día de extrasístoles porque si bien son latidos aislados, si tiene un porcentaje muy alto, obviamente que el paciente va a tener síntomas y va a tener en algún momento algún trastorno de salud. Se da en individuos sanos o individuos con cardiopatías. Se puede dar en intoxicación digitálico, en pacientes hipoxémicos, con alteraciones electrolíticas, por supuesto. También es cierto que las extrasístoles ventriculares cuando se dan, por ejemplo, vigeminadas, ¿qué quiere decir vigeminadas? Las extrasístoles son vigeminadas cuando tenemos un latido normal, un latido extrasistólico. Eso es un latido vigeminado. Trigeminado es cuando tenemos dos latidos normales y un latido extrasistólico. Cuando se presentan de esa forma ya son arritmias un poquito más complejas aunque sean extrasístoles. O sea que mucho depende del tipo de presentación de las extrasístoles ventriculares. Fíjense. Ahí está. Ahí muestra el foco. Las extrasístoles ventriculares pueden ser monomórficas o polimórficas de acuerdo a si tenemos un mismo foco que está generando latidos extra o tenemos varios focos. Claramente cuando son multifocales son de peor pronóstico. En general cuando nosotros vemos que tienen varios latidos extrasistólico ventriculares pero son todos iguales o sea son monomórficos tienen menor complejidad que si los latidos ventriculares tienen diferente morfología. ¿Estamos? Bueno. Taquicardia supraventriculares. Taquicardia paroxística supraventricular. Es una sucesión de tres o más extrasístoles consecutivas por encima de las de G o sea quiere decir que son auriculares o por lo menos nacen arriba de los ventrículos. Comienza en general con una extrasístola auricular y tiene una duración variable. En general la frecuencia cardíaca desde 160 a 200 latidos son rápidas. El 75% de los casos nacen en el nódulo AB. Este es el tipo de arritmia que en general se da en el Wolf Parkinson White por una vía accesoria que es lo que le explicaba hoy para que se provoque una reentrada tiene que haber una vía accesoria. El Wolf Parkinson White es la vía accesoria más frecuente. ¿Estamos? Ahí están los fenómenos de reentrada tienen que tener acuérdense un bloqueo unidireccional una propagación alterna y una re-excitación proximal. En el 95% de los casos las taquicardias supraventriculares son por un mecanismo de reentrada. Hay algunas automáticas pero la mayoría son por reentrada. Taquicardias supraventriculares ahí tienen fíjense fíjense que la morfología del latido es un latido rápido que pierde el ritmo sinusal fíjense que no tiene P y conserva la misma morfología que el latido de base. Nosotros ya tenemos el diagnóstico de que es supraventricular. En general se dan individuos sanos se da muy frecuentemente en la gente con hipotiroidismo y en las anemias. Estamos esto entonces es una taquicardia supraventricular. La más frecuente es por reentrada anodal que es por el mecanismo ese que le mostraban en la diapos anterior. Flatter auricular entonces taquiarritmia supraventricular en general regular que puede ser también irregular que es dentro de las más frecuentes de encontrar. Tiene la característica de que puede evolucionar con la enfermedad de la aurícula a la fibrilación auricular puede presentarse en pacientes en general con pacientes con cardiopatía en general tanto el aleteo como la fibrilación se presenta en pacientes que tienen alteraciones en las aurículas claramente por el mecanismo porque tienen mecanismo ya sea la fibrilación múltiple o el aleteo una macro reentrada tienen mecanismo de generación en la aurícula en general es por alteración de la estructura de la aurícula puede tener una frecuencia de P no de QRS entre 250 y 350 en general da palpitaciones rápidas y rítmicas estamos puede originar en pacientes predispuestos puede originar angina puede originar síncope puede descompensar una insuficiencia cardíaca claramente en los pacientes que pierden la patada auricular y en los pacientes que ya tienen una función deteriorada con este aumento de la demanda se ponen muy sintomáticos ahí estamos flap fíjense fíjense a la derecha primero tienen el electro ese abajo que muestran las ondas como ser rucho pero la foto de la derecha muestran claramente cuál es la morfología del aleteo auricular sigan fibrilación auricular la vamos a ver pero ya en la semana que es el lunes la vamos a ver con un poquito más de detalle en general se presentan con pacientes con cardiopatía es una pérdida de la secuencia de activación auricular se da por múltiples micro reentradas dificulta el llenado ventricular pierde la patada auricular y facilita el desarrollo de trombos intra auriculares ¿por qué? porque se dice que la aurícula late como una bolsa de gusanos ¿qué quiere decir? como la aurícula late muy desordenada esa rémora sanguínea puede provocar la formación de trombos y es el por qué la fibrilación auricular se anticoagula o sea un paciente con una fibrilación auricular ya sea que venga con una fibrilación o que tenga episodio de fibrilación auricular tiene que estar anticoagulado vemos la presencia de ondas F es un poco más rápido que el aleteo y en general los QRS son de morfología normal obviamente en un paciente que tiene un bloqueo de rama va a tener una FA con un latido aberrante o ancho y no un latido normal normal como vemos en el electronormal taquicardia ventricular entonces dentro de la taquicardia ventricular tenemos la taquicardia ventricular sostenida o no sostenida ya cuando tenemos más de tres latidos estrasistólicos ventriculares nosotros decimos que es una taquicardia ventricular no sostenida entonces tenemos la estrasístole ventricular aislada podemos tener una dupla y ya a partir de tres latidos ventriculares nosotros ponemos un punto ahí porque ya tan bueno y tan común no es encontrar ya un paciente que tiene tres latidos ventriculares y sobre todo si lo tiene con frecuencia o si lo tiene como respuesta a una prueba de esfuerzo ya nosotros ahí tenemos que poner el ojo porque ya tan benigno seguramente no es en general puede ser a partir de un foco ectótico o puede tener también un mecanismo de reentrada y puede evolucionar tanto a taquicardia ventricular a fibrilación ventricular y a paro cardíaco porque la taquicardia ventricular y la fibrilación auricular chicos si no son ritmo de paro son ritmos de preparo o sea un paciente que está con alguna de esas arritmias nosotros ya tenemos que estar con el cardio desfibrilador al lado con todo preparado porque seguramente si no está descompensado lo va a hacer yo he visto pocos pacientes con taquicardia ventricular si bien ningún paciente que está en taquicardia ventricular no está compensado pero hay pacientes los que vienen con enfermedades cardíacas ya muy avanzadas como que se adaptan y las toleran bastante bien claramente la fibrilación ventricular es un paro cardíaco porque el corazón no puede mantener la función de bomba cuando el ventrículo está fibrilado pero tanto la taquicardia ventricular no sostenida como la taquicardia ventricular sostenida tienen una evolución arritmias graves por eso son arritmias que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando las encontramos ¿cuáles son las circunstancias que las favorecen? el infarto los pacientes miocárdicos la intoxicación digital y todos los tratornos hidroelectrolíticos y equilibrios del ácido base o sea todos los pacientes que clínicamente tienden a tener trastornos del estado ácido base e hidroelectrolíticos del medio interno por ejemplo los diabéticos los pacientes renales en diálisis los que consumen muchas drogas todos esos pacientes que tienden a estar con trastornos electrolíticos son pacientes que pueden tener arritmias graves y por supuesto como estamos diciendo desde que empecé a hablar de las taquicardias ventriculares siempre son de mal pronóstico la taquicardia ventricular es una arritmia de una morfología muy fácil de diferenciar es un QRS ancho que no tiene un ritmo sinusal porque un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha a veces a simple vista un paciente taquicárdico nos puede como como dar un poquito de miedo sin embargo cuando nos acercamos y vemos el electro podemos diferenciar que mantiene el ritmo sinusal aunque realmente a veces es muy difícil hay veces que nosotros aplicamos unos algoritmos que se llaman score de brugada por ejemplo que vamos siguiendo punto por punto para diferenciar ese electro claramente todo esto que lo estoy diciendo es con un paciente que nos está hablando y que nosotros sabemos que no corre riesgo de vida un paciente esto yo lo repito hasta el cansancio un paciente con una taquiarritmia de un QRS ancho descompensado en una guardia es un paciente que se cardiovierte puede pasar que tenga una taquicardia de un bloqueo puede pasar pero en general la conducta es esa estamos la mayoría está inestable hemodinámicamente o se desmayó está hipotenso está con insuficiencia cardíaca le duele el pecho y son complejos aberrantes monomórficos irregulares la frecuencia en general es más de 100 por minuto estamos son monomórficas tenemos el ritmo idioventricular acelerado dentro de las taquicardias ventriculares que son ritmos en general ese es un ritmo de paro también son latidos ventriculares aislados que tienen un ritmo acelerado pero que no mantienen una morfología de taquicardia y después tenemos la torsión de puntas que es una fibrilación ventricular en donde cambia la polaridad de la onda ahora yo les voy a mostrar un electro que es rápida es de es de altísimo riesgo y es muy importante si uno la puede diagnosticar porque es la única ritmo ventricular que se administra sulfato de magnesio entonces cuando nosotros la identificamos más allá de la cardioversión eléctrica y de la amiodarona que le podamos indicar es la indicación de primera línea de sulfato de magnesio ahí tenemos una fibrilación ventricular la fibrilación ventricular es una actividad ventricular desorganizada fíjense ahí esa fibrilación ventricular yo la veo un poco más organizada de lo que en general se ve de todas maneras nunca ustedes van a ver que conserve la morfología como la taquicardia ventricular y tampoco tiene regularidad tampoco tiene regularidad puede ser consecuencia de un montón de patología es un ritmo de paro por supuesto que en general se da en pacientes con cardiopatía en general y muestra una actividad ventricular desorganizada y en general ocasiona la muerte es un ritmo que evoluciona muy rápidamente a la asistolia estamos entonces estos últimos casos de arritmia que yo les mostré son las arritmias graves que hay que tener todos los faroles apuntando al paciente tenemos que estar al lado con el carro de paro con el cardio desfibrilador con las drogas son los pacientes que no nos dan tiempo a nada por eso es muy importante que ustedes aunque sea a simple vista la puedan identificar y tenemos la suerte bueno la suerte para algunos de que no necesitamos un cardiólogo para identificarlo porque si solo los cardiólogos la identificaríamos yo estaría manejando un Audi y no un Volkswagen pero bueno ¿a qué voy con esto? que realmente cualquier médico o cualquier persona del ámbito de la salud las puede identificar porque son la indicación precisa de la cardiovasión en el paro cardíaco o en el paciente descompensado y después en el otro punto de las arritmias porque nosotros por ahora veníamos viendo las taquicardias aceleradas tenemos las bradiarritmias las bradiarritmias tenemos la bradicardia sinusal que es cuando tenemos menos de 60 latidos por minuto acuérdense que en pacientes sanos deportistas es lo más frecuente encontrarlos cuando el paciente duerme en general porque si ve un holter y el paciente tiene durmiendo 55 latidos es lo normal salvo que duerma no sé con el marido con un arma al lado por ahí va a dormir con una frecuencia cardíaca más alta pero lo que le quiero decir es que es normal encontrar un holter con frecuencias cardíacas baja durante la noche después tenemos el hipotiroidismo la hipotermia la hipertensión intracadeneal el infarto inferior los beta bloqueantes los antiharrítmicos los antagonistas del calcio o sea todos los pacientes que tienen medicación que interfieren en la conducción del latido obviamente van a tener frecuencia cardíaca baja un paciente que está con un beta bloqueante con un antiharrítmico o con un antagonista del calcio va a tener una frecuencia cardíaca baja y es lo normal eso es lo normal ¿cuál es la clínica? pueden ser asintomáticos pueden tener hipotensión pueden tener síncope presíncope y pueden tener insuficiencia cardíaca fíjense ahí tenemos un electro con una bradicardia sinusal en general nosotros en la bradicardia sinusal nosotros tenemos que medir el cuté y corregirlo tanto en las taquicardias como en las bradicardias son los los electros que se corrige el cuté por la frecuencia cardíaca porque fíjense como ahí parece un cuté prolongado sin embargo es normal lo que pasa es que está tironeado por la frecuencia cardíaca eso es otro dato que tienen que saber que cuando la frecuencia cardíaca no es normal igual en general nosotros corregimos el cuté pero es importante en este tipo de alteraciones de la frecuencia cardíaca bueno paro sinusal y bloqueo sinauricular el paro sinusal es el cese temporal del automatismo sinusal o sea que en general nosotros tenemos frecuencias cardíacas un poco más bajo y las ondas P son de diferente morfología porque la única manera de que la onda P conserve la morfología igual en todos los latidos es que estén haciendo del nódulo sinusal bloqueo senauricular que es dificilísimo de identificar en el electro pero bueno las causas frecuentes son exceso de tono vagal fármacos antiarrítmico infarto inferior y síndrome del cero enfermo ¿estamos? seguimos en general ahí dice en el cuadradito que esto en general es muy difícil de identificar en el electrocardiograma nosotros en general lo que hacemos es hacer otro tipo de pruebas como hacer un catéter con un catéter como una endoscopía un electro directo entonces ahí podemos ver por ejemplo las alteraciones desde del ritmo mucho más claramente cuando nosotros tenemos algunas dudas en el electrocardiograma los bloqueos AB entonces es una alteración estas son alteraciones en la conducción del impulso es una dificultad del nódulo AB o del inicio del ASDGIS se puede dar en individuos sanos en malformaciones congénitas secundarias que es bastante común los pacientes que están con digitálico beta bloqueantes antagonista de calcio o por alteraciones estructurales del sistema de conducción los pacientes miocárdicos los que se han infartado los ancianos todo eso son pacientes que pueden tener una alteración en la estructura por supuesto el seno entonces como el seno se enferma el latido se bloquea entonces como hay un bloqueo los ritmos son de escape el ritmo de escape puede ser lento o puede ser rápido se puede instaurar bruscamente o no cuando se instaura bruscamente el latido en general es el paciente que se desmaya que tiene un síncope inclusive puede tener síncope puede convulsionar y tiene relajación de finteres que eso o sea la pérdida brusca de la conciencia con convulsión y relajación de finteres en un paciente que tiene un bloqueo AB es lo que nosotros llamamos síncope de stop ADAM después tenemos un bloqueo AB que es de primer grado que tiene que ver solamente con el aumento del intervalo PR para eso nosotros tenemos que saber cuánto es lo normal del intervalo PR que es 0,2 segundos cuando nosotros ese intervalo que intervalo es onda P hasta la Q del QRS si midiendo eso mide más de 0,2 segundos nosotros decimos que ese electro tiene un bloqueo AB de primer grado ¿estamos? después tenemos el bloqueo AB de segundo grado que tenemos de dos tipos tenemos el Móvit 1 o de Wenckebach y el Móvit 2 el Móvit 1 es una onda P que es el de Wenckebach ¿cuál es el fenómeno de Wenckebach? el fenómeno de Wenckebach lo van a encontrar en numerosos en numerosos conceptos de arritmia tiene que ver con el alargamiento del PR hasta que se bloquea o sea nosotros podemos empezar con un PR casi normal se prolonga un poquito se prolonga un poquito más fíjense 1,2 en el primer latido 1 el segundo es más prolongado el tercero es más prolongado y el cuarto se bloquea una onda P que no conduce el QRS eso es un bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach ese es el fenómeno de Wenckebach es el alargamiento progresivo sin embargo tenemos otro bloqueo AB de segundo grado que es el de Móvit el de Móvit si ustedes ven el electro que está a nuestra derecha sin embargo tiene un PR que es siempre igual o sea se conserva igual y el cuarto se bloquea se bloquea sin prolongarse ese es el bloqueo AB de segundo grado tipo Móvit ¿estamos? fíjense ahí tienen los dos ejemplos siempre que nosotros decimos que el electro tiene un bloqueo AB de segundo grado tiene que haber un latido que se bloquea nosotros vemos la P que no conduce ningún QRS y después tenemos el bloqueo AB de tercer grado en donde casi todos los latidos son bloqueados pero por lo menos uno puede conducir entonces lo que vemos es que no hay relación entre las P y los QRS en general las P siguen una frecuencia y los QRS siguen otra frecuencia la otra vez yo le decía a unos chicos que le estaba mostrando unos electros el electro chicos siempre se mide o sea nunca se hacen diagnósticos a simple vista lo que yo le decía hoy de la prolongación del PR o del bloqueo siempre es medir porque muchas veces a simple vista la vista engaña hay unas reglas que van midiendo exactamente la frecuencia o si no nosotros lo podemos hacer con un papel y ir midiendo la frecuencia pero nunca nosotros en la electrocardiografía hacemos diagnóstico ya sea de medición de ondas o de regularidad de electrocardiograma sin medir la regularidad se mide nosotros tenemos que marcar todas las R todas las R del electro y ver si realmente es regular o sea nunca es una medición a ojo estamos seguimos entonces ¿cómo se diagnostican las arritmias? primero en general el paciente va por la clínica o no a lo mejor el paciente va a un control y le hago un electrocardiograma y le encuentro una arritmia pero les aseguro que en la mayoría de los pacientes si yo le empiezo a preguntar detenidamente por ahí el paciente dice no yo no tenía ningún síntoma pero vos le empezás a preguntar decime y no tenías palpitaciones no sentía mareos cuando te te levantabas de la cama en general el paciente preguntándole bien algún síntoma tiene por supuesto con electrocardiograma no hay otra manera holter el holter es un monitoreo la mayoría debe conocer es un equipito que te ponen 24 horas y que te hace electrocardiograma 24 horas eso tiene un software que en general el software identifica pero más allá de eso el médico tiene que echarle una mirada a las 24 horas y en general con eso hacemos el diagnóstico y por supuesto todo lo que me lleve a confirmar o a descartar que el paciente tenga una cardiopatía por ejemplo radiografía ecocardiograma un cateterismo de la arteria pulmonar una geografía todo lo que me lleve a mí a diagnosticar cuál es la causa de la arritmia hay por ejemplo electro y ecocardiograma en pacientes con arritmia a todos los otros no los otros ya son de indicación en determinado tipo de arritmias con la clínica que podemos tener de clínica hipotensión intranquilidad obnubilación agitación piel fría oliguria disfunción disconfort precordial mareo síncope estamos y ahí lo que hacemos es un algoritmo por supuesto que esto tiene que ver con el paciente que va a la guardia y con el paciente que tiene que tener signos y síntomas graves el paciente que va a consultorio nosotros le hacemos un electro y después le pedimos un holter un ecocardiograma un laboratorio completo para ver cómo está cómo está sus 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 electrolitos y cómo está su sistema metabólico pero en el paciente que es grave lo que hay que hacer es ver en el paciente con taquicardia y síntomas ver la frecuencia identificar la arritmia tenemos que tener un monitor por supuesto preparar todo porque en el caso que el paciente haya que intubarlo porque haga un paro cardíaco un paro respiratorio ahí dice premeditar o sea que que siempre y cuando nos dé tiempo tratar de identificar rápidamente qué tipo de arritmia tiene y si son arritmias que ponen en juego la vida del paciente tenemos que cardiovertirla ahí tenemos 100, 200, 300 o 360 J en general las supraventriculares las cardiovertimos al inicio con 200 pero las ventriculares y en el paro cardíaco siempre 360 60 de una ¿estamos? ¿cómo tratamos la arritmia? tenemos por ejemplo los circuitos de reentrada se ablacionan que quiere decir que se va con un catéter hasta ahí y se quema ese lugar que está provocando esa vía anómala después tenemos tanto la cardioversión como la desfibrilación eléctrica tenemos un desfibrilador que le ponen al paciente que es como un marca paso porque hay pacientes que tienen taquicardia ventricular frecuentemente entonces se le pone un dispositivo que le pueda dar una descarga en el lugar donde esté marca paso en el caso de los bloqueos completos y después tenemos una gran cantidad de fármacos un montón dentro de los cuales en general nosotros iniciamos en arritmias por supuesto no tan graves con beta bloqueantes que son los fármacos que frenan las arritmias y después evaluamos los antiarrítmicos los antiarrítmicos lo que tienen es que ninguno tiene tanta efectividad y que muchos de ellos son proarrítmicos y también hay una realidad que la mayoría tiene muchos efectos adversos y por supuesto como dice ahí ninguno cura la arritmia sino que la trata bueno ese es un marca paso es un un aparatito que va en un bolsillo en el tórax en general va en abajo del hombro derecho y va con un catéter hacia las cavidades cardíacas hay un marca paso que es transitorio que se pone en los pacientes que tienen por ahí bloqueo que son secundario infarto y quizás después el paciente no necesite un marca paso definitivo y tenemos los permanentes que pueden ser monocamerales bicamerales o tricamerales fíjense ahí está más o menos fíjense como tiene el dibujito donde va colocado y cómo van los catéteres son catéteres de estimulación y de inhibición los que son bicamerales tienen un catéter que inhibe y un catéter que estimula son unipolares o bipolares y después tenemos los antiharrítmicos fíjense ahí tenemos los antiharrítmicos se dividen por clase tenemos clase 1 clase 2 clase 3 y clase 4 ¿cuáles son los que más usamos? usamos mucho los beta bloqueantes son los que más usamos la amiodarona la digoxina la atropina solo para bradicardia sintomática la adenosina para taquicardia supraventricular y la liocaína y propafenona en general empezamos con pacientes internados algunos de los cuales por ejemplo la mayoría menos la amiodarona y los beta bloqueantes son para pacientes sin cardiopatía ese es el cuadro son de un uso bastante específico cada arritmia tiene una droga específica de uso y en general se los monitorea muy frecuentemente porque todos los antiharrítmicos tienen no solo muchos efectos adversos sino que tienen un poder proarrítmico algunos por ejemplo los que los ponemos para la FA pueden provocar un bloqueo AB son tratamientos que lo tenemos que monitorear muy de cerca ahí están las dos y los tipos fíjense quinidina procainamida lidocaina flecainida propafenona beta bloqueante amiodarona sotalón y después tenemos los clases 4 que son todos los bloqueantes cálcicos y la digoxina bueno ahí en este cuadro que yo les muestro vieron que hoy cuando le hablaba de los mecanismos de las arritmias hablábamos de las arritmias que se provocaban por actividades desencadenadas que eran por pospotenciales precoces y tardíos el mecanismo proarrítmico de la mayoría de los antiharrítmicos tienen que ver con que aumentan digamos la probabilidad de un pospotencial en determinado momento del ciclo de entrada y salida de iones de la célula o sea que alteran el periodo refractario de la célula eso es lo importante de ese esquema que ven ahí o sea todo tiene un porqué porque la célula se despolariza de una forma porque asegura que haya un periodo en que ningún estímulo la vuelva a despolarizar porque esa es la importancia de seguridad del sistema sin embargo cuando algún estímulo entra en el periodo refractario sin que la célula se termine de despolarizar completamente es el momento en el que se desencadenan las arritmias así que bueno como verán si bien en la clínica realmente tienen un tratamiento que es bastante no le digo fácil sino que está bastante aclarado para los cardiólogos y para el médico general el mecanismo de las arritmias es bastante difícil de conocer y de aprender pero a esta altura de sus carreras ustedes tienen que saber dos cosas tienen que saber cuáles son las arritmias cómo se identifican cuáles son las arritmias graves y cuáles son los pacientes que hay que hacer tratamiento de urgencia entonces tenemos las arritmias primero tenemos las taquiarritmias y las braviarritmias dentro de las taquiarritmias tenemos las regulares y las irregulares dentro de las regulares tenemos las supraventriculares generales y tenemos el aleteo auricular y dentro de las irregulares que la vamos a ver más claramente el lunes tenemos la fibrilación auricular ¿por qué le vamos a ver una clase a la fibrilación auricular? porque primero es la arritmia de mayor consulta y es la arritmia más frecuente y es la arritmia que en general vamos a ver en los estadios avanzados de la enfermedad de los pacientes y después tenemos las arritmias ventriculares que dentro de eso tenemos la fibrilación ventricular la taquicardia ventricular las estracístoles ventriculares y la taquicardia ventricular no sostenida las ventriculares que son si se quiere las más peligrosas son bastante fáciles de identificar en el electrocardiograma quizás las supraventriculares uno tiene que tener un poquito más de detalle me conformo con que sepan que no es normal el electro que está con un ritmo acelerado que es regular o irregular y que uno pueda saber cuáles son los tipos de arritmia y cómo proceder por lo menos en la urgencia porque en el paciente en la consulta uno tiene un poco más de tiempo de ver el electro detenidamente así que bueno chicos no es tan fácil pero sin embargo esquemáticamente se hace mucho más sencillo ahora en la clase del lunes si quieren ahora cuando antes de empezar a hablar de fibrilación auricular vamos a volver a repasar por lo menos la clasificación de las arritmias para que la volvamos a refrescar y bueno nada yo estoy en el hospital escuela si alguien tiene alguna duda o quiere ver algo en particular o tiene alguna consulta un gusto para mí darles una mano y bueno nos vemos el lunes no sé Diego si estás ahí o te dormiste no por favor como va a decir eso bueno como dice tu ex hasta acá llegamos una pedida de los alumnos era si me podés pasar el power para facilitarles si me parece que vos lo tenés pero te lo reenvío porque no quiero que te dé una depresión pero es el mismo del año pasado bueno chau chicos chau 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 doctora chau doctora gracias chau doctora chau chicos